¿Cuál es el análisis actualmente? ¿Cuál es el análisis actualmente? ¿Cuál es el análisis actualmente? Yo creo que hay que entender acá que en los últimos 10 años, y más cargados los últimos 5 años, el ingreso en Chile, el ingreso de la economía, que es el ingreso disponible en la economía, ha crecido en un 100%. O sea, la verdad que Chile ha aumentado notablemente su ingreso, y eso ha implicado, en un informe internacional, que Chile ha sacado de la extrema pobreza una cantidad importante de personas, digamos, que hoy día tienen trabajo y tienen ingresos. De hecho, las tasas de desempleo en Chile son tremendamente bajas, 6,2% ahora, y los ingresos crecientes en el tiempo fuertes, o sea, 4% promedio anual, este último 12 meses 6%. Claramente, lo que estamos viendo es un ingreso per cápita más mejor, y eso, obviamente, lo que redunda eso es mayor consumo, y en particular, mayor consumo también de un bien como vivienda. La gente siempre, el sueño dorado del chileno siempre ha sido la vivienda propia, y cuando empiezas a tener una estabilidad en tu peso, una estabilidad en tu ingreso, efectivamente, esa demanda o esa necesidad o esa búsqueda de la vivienda propia es un tema. Y eso se refleja claramente en estos crecimientos agrónicos. Mientras más crezca nuestro ingreso, puntualmente va a seguir viendo demandas importantes por viviendas, porque efectivamente en Chile hay sectores importantes que tienen viviendas en condiciones todavía más o menos, te diría yo que podrían mejorar mucho su condición de vivienda, por un lado, y por otra parte, estás viendo una cantidad importante de personas que hoy día entran al mercado que son distintas a lo que era antes. Antes una familia era de casi 4 personas una vivienda, hoy día el promedio es casi de 3. O sea, claramente, eso implica que hay mucha más gente sola, mucha más gente joven que está buscando viviendas, con lo cual la demanda por la unidad de vivienda empieza a crecer fuertemente, y eso lo estamos reflejando viendo claramente. Y ustedes también pronostican que los precios no van a caer, sino que van a seguir subiendo, porque la demanda por lo menos se va a mantener. La demanda va a seguir creciendo razonablemente entre economía creciente que estamos viendo, creciendo razonablemente, entre 5 y 7% anual, dependiendo de cuánto crezca la economía. Y lo que estamos viendo, por otro lado, es que la oferta de vivienda, la posibilidad de construir vivienda, está cada vez más difícil. Porque no hay permiso de edificación. Porque tú no puedes crecer en extensión, las ciudades básicamente se han congelado, Santiago está congelado desde el año 2006, en crecer por extensión. Se está discutiendo en este momento el PRMS, que es el Plano Regional Metropolitano, que todavía no está, hace años se está discutiendo. Y por otra parte, o sea, no puedes crecer en extensión hacia los lados, y por otra parte, hay mucho discurso, más bien municipal, que te tiende a decir, mira, queremos limitar los viviendos a una altura, no queremos más edificios. Entonces, tú no puedes crecer hacia arriba, ni hacia abajo, bueno, ¿cómo crece? Porque una realidad que es una realidad, es que Santiago va a seguir creciendo. Una proyección que hizo Gémini, que han hecho economistas, otros economistas, pero Gémini, el estudio que acabo de ver en la mañana, digamos, en la semana de la construcción, es que de aquí al 2025 debería requerirse a Santiago de lo de las 600.650 viviendas. Bueno, de hecho, el mismo estudio Gémini dice que a 2025, respecto al precio de ahora, van a aumentar 118%, o sea, el doble. A mí me parece bastante conservador, uno cree que va a aumentar el precio del doble en pocos años más, no en 12. Pero, sé que disparo, como dicen ellos, si no hay otras restricciones adicionales, efectivamente, esa es la proyección que Gémini hace. No puedes pensar, en nuestro estudio, que hay una restricción adicional, por ejemplo, en el número de terreno, en la cantidad de terreno o la posibilidad de construir. Si hubiera posibilidad de construir razonablemente, no tuviera limitación en la construcción, y esas viviendas van construyéndose razonablemente, obviamente, el efecto del precio puede ser menor. Pero si tú tienes limitación a construir, hoy día no puedes encontrar permisos, no puedes encontrar lugares, obviamente, el precio es la variable que sube. Javier, el Banco Central, en una de sus encuestas relativas al crédito, manifestó que se están elevando las exigencias para las constructoras. ¿Es algo que ustedes han percibido? Sí, claramente, claramente, a partir de los anuncios de burbuja, puntualmente, y después las medidas macroprudenciales, y todos estos anuncios que fueron en el último trimestre del año pasado, se generó una expectativa interna, a lo mejor, del mercado, de muchos factores que estábamos viviendo un proceso de burbuja y que había que buscar una forma de controlarlo. Y, efectivamente, se le dio, no sé si se lo obligó, pero fueron dando señales del mercado que había que ponerse un poco más restrictivo en el crédito, y, básicamente, en las condiciones de crédito, más que en el crédito mismo, porque las tasas siguientes son las mismas, pero en las condiciones de crédito. Eso, efectivamente, ocurrió. ¿Afecta a la constructora más pequeña? Afecta dos cosas. Uno, por el lado de la constructora, te afecta, básicamente, a aquellos que tienen menos espalda, voy a llamarlo así, que construyen menos cantidad, porque te reduce tu capacidad de financiar, y, por otro lado, la demanda a las personas que, justamente, tienen el límite que opten por viviendas más bajas en precios, entre 1000 y 1500 UF, entre 1000 y 2000, digamos, y te afecta más porque son gente que acceder a créditos bastante más difíciles que gente de ingresos mayores. Claro, porque los créditos también afectan para los hipotecarios. Claro, en ambos rangos se afecta. Ahora, claramente, eso se ve, y se ha notado, primero, un desplazamiento de la curva, hace viviendas un poquito de mejor valor, digamos, de mayor valor, que tiene que ver con la restricción propia, hacen las viviendas de menor valor. De hecho, la política pública del subsidio habitacional, el DS01, que es el subsidio habitacional para las personas emergentes, digamos que es un porcentaje, una parte del precio de la vivienda, esa gente que tiene hoy día el subsidio en la mano, mucha de esa gente que tiene el cartón de subsidios, es ganado subsidios, es merecedor del subsidio, y lo tiene acá, cuando va al banco y no encuentra crédito. ¿Por qué? Porque justamente están en condiciones de ingreso en el límite, que es muy difícil constituir, digamos, para el banco que sea un tipo de sujeto de crédito hoy día ante condiciones más duras, digamos. Entonces, en el fondo, lo terrible de estas cosas cuando ocurren en mercados, que además están creciendo, yo podría esperar que eso ocurra si uno está viendo hacia adelante un mercado más complejo. Yo veo todas las proyecciones económicas de este año y del próximo, se ven razonablemente buenas, por lo cual uno debería pensar que el riesgo hoy día, en general, de las personas por efectos de crédito, debería ser bueno, debería ser un buen riesgo, no está empeorando el riesgo, por lo contrario, creo que está mejorando el riesgo puntualmente en estos años, producto del crecimiento y producto del empleo. Entonces, la verdad que uno debería esperar que ante esa mejora económica, ojalá mucha gente pudiera tener acceso a mejorar su condición de calidad de vida, digamos. Mi última pregunta, que aquí nos queda poco tiempo. Entonces, no hay más o muchos más permisos de edificación, la demanda se va a mantener, entonces, ¿eso significa que los precios de las viviendas van a seguir creciendo en el corto plazo? Claramente, ante una restricción de oferta con aumentos de demanda, la variable que va a haber afectado al precio. Y uno no debiera esperar caídas de precios. Lo que debiera esperar probablemente ante estas restricciones es que los precios tendrán a subir, producto de esa restricción. A no ser que tú empieces a generar políticas públicas que generen más espacio. Y en ese sentido, lo que hoy día decimos en la Cámara en la mañana, en este seminario de hoy, fue buscar otras alternativas que sean imparables. Cómo densificar, por ejemplo, las áreas de metro. Si tú densificaras las áreas de metro circundante, tú puedes generar 400, 450 mil viviendas en el entorno a 500 metros de distancia de las estaciones de metro. Y eso ya es súper importante. Bueno, con los nuevos anuncios de líneas de metro, sin duda es algo que vamos a poder ver en los próximos años. Javier, agradezco su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. Bueno, con este análisis del sector construcción en la semana misma de la industria, terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre, os invito a que continúen con nosotros en CNN Chile.